En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por inseguridad, desde hace más de 15 días, permanece paralizada la actividad limonera en el Valle de Buenavista Tomatlán, Michoacán, afirmó el gobernador Jesús Reina García. Lo que sí existe, como bien se dice, es una inactividad en la cosecha de limón. Hay dos semanas que no ha habido cosecha en el Valle de La Ruana y Buenavista. Llevamos dos semanas sin cosecha, o dos semanas y algunos días más. A pesar de esta situación, Jesús Reina García, gobernador del estado, negó que los habitantes de Talpalcatepec y Buenavista enfrenten problemas de abastecimiento de productos de primera necesidad. Pero hasta ahora no existe un desabasto que se sienta en cuanto a artículos, dijéramos, de primera necesidad o artículos básicos. En rueda de prensa, el Ejecutivo Estatal dijo que oficialmente no hay comunicación con el estado de Jalisco que informe sobre la presencia de elementos de la policía de este estado en Tepacatepec, como denunció el alcalde Guillermo Valencia, por lo que no descartó que se pudiera tratar de vehículos camuflajados. Si en este momento la hubiera, como lo está mencionando, sería una presencia no coordinada y también pudiese darse el caso de que no fuera realmente policía, como luego se debe suceder, sino que fueran vehículos camuflados como de policía de Jalisco. Reina García dijo que en esta materia de seguridad y política no hay parálisis en la región de Tierra Caliente, pues hay coordinación con la Federación para atender la problemática que se registra en la zona. Con información de Sandra Sáenz, Informa Acosar TV.